Estas son las mañanitas que cantaba Rey David A los muchachos bonitos te las cantamos aquí Despierta, Mickey, despierta, Mickey ¿Qué? ¡Es tu cumpleaños! Mi cumpleaños Mi cumpleaños ¡Qué linda está la mañana! ¡En qué lengua saludarte! ¡Las pillotas bandidas! ¡Entranle, muchachos! ¡Las pillotas bandidas! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, por favor! ¡Vete! ¡Y no regreses! Gracias, señor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!